Y seguimos hablando de vehículos del transporte público en pésimo estado. Fíjense lo que ocurrió esta mañana temprano, seis y media, este vehículo del transporte público. Perdió la rueda. Impresionante. Qué vergüenza. Mirá lo que es. Dios mío. Línea número 30. Y después tienen cara otra vez para decir que todos pasan la inspección, que todos están súper bien, excelente, impecable. Ahí tienen ustedes, en medio de la calle. Estamos hablando sobre la avenida España, casi Sanotti. En hora casi pico. Te estoy hablando, mirá lo que es. Con lluvia, así quedó este vehículo de la línea 30, en medio de la calle España. Te puedo asegurar, Oscar, que si vemos su verificación, su documento de inspección técnica, va a tener examen aprobado. Aprobado. ¿Qué dijo el chofer? Se le preguntó al chofer, y el chofer habló con un periodista de este canal. ¿Nihan Dumina? ¿Qué dijo el chofer? Y de golpe se rompió el eje y me quedé aquí. ¿Pudiste frenar? No. O sea que frené un poco, pero no pude atacar. Por eso vine de este lado. O sea que tiró la dirección porque no tenía más la rueda. ¿Pudiste haber chocado? Gracias a Dios no había nada en el frente mío. ¿Y el pasajero? Todo tranquilo. Un señor lo que me retocó, que estaba en mal dirección. No, estaba en mal dirección, estaba bien. ¿Y usted venía a alta velocidad? No. Si venía a alta velocidad, voy a entrar a otra parte. ¿De la nada, de golpe, salió la rueda? Sí, de golpe. ¿Y le hacen un control, los mecánicos no verifican? Sí, todas las semanas entramos a solucionar cualquier problema que escuchamos. Yo tengo un perfecto mecánico, o sea que perfecto es un eje que se rompió. ¿Qué se rompió? Y un eje se rompió de la rueda. Bueno, y así quedó el vehículo, plena Avenida España, menos mal como él mismo dice, salvo un pasajero que se enojó. Ahí tienen ustedes, ese es el estado de alguno de los vehículos del transporte público. Quiero ver la inspección técnica vehicular de este vehículo, seguro que tiene su ok, sello, firma.